¿Te has preguntado alguna vez qué hacer cuando todo te sale mal? Bienvenidos a un nuevo lunes naranja Cuando estamos emproblemados y sentimos que la situación no está nada a nuestro favor declaramos que estamos en medio de grandes problemas y hasta empezamos a sentir que todo a nuestro alrededor sale más mal que de costumbre y sentimos que toda nuestra vida se ve justo así como un gran desastre y en medio del desastre nos convertimos en unas personas irritantes, amargadas, enojadas groseras, antipáticas, frustradas y sobre todo muy temerosas de las cosas hasta rompemos todo y nos colocamos las gafas de la negatividad donde a través de ellas cada lugar que miramos se hace una esquina del mundo bastante negativa y entonces ¿qué podemos hacer cuando todo a nuestro alrededor se ve como un caos? Primero pensar que toda situación que nosotros hemos denominado problemática necesita y requiere nuestra atención para buscar una solución y dicha solución puede encontrarse aceptando la invitación de mirar hacia nosotros mismos para que así un problema sea una oportunidad de sacudirnos y analizar con otro observador quizás uno más consciente de las circunstancias ¿quiénes estamos siendo? ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos dejando de hacer? ¿y por qué ese problema genera conflictos dentro de mi vida? para así transformar la situación problemática en una oportunidad de cambio, de mejora, de encuentro con nosotros, de crecimiento personal para afrontar mejor la situación y hasta quizás nos llevemos la enorme sorpresa que mirando las cosas desde una perspectiva diferente encontremos soluciones diferentes y que genial que así también nos llevemos la dulce sorpresa de que mejorando nosotros mismos mejoren las cosas a nuestro alrededor ayudemos y creamos una mejor versión para las personas que nos aman y están cerca de nosotros y que también así podamos recibir cosas increíbles de todos aquellos que nos entregan su corazón y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendón Abuchaide y te invito para que veas todo un desastre como una opción de construir algo más grande y mejor para ti te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado y qué honor y qué placer siempre será verte nuevamente en Unos Borules Naranjas